La única forma... ¡Ah! ¡Subnormal! No quiero voltear atrás, capaz si hay alguien que me quiere chupar la nal. ¡Oh! ¡Hey yo! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Spooky's Jump Scare Mansion. O sea... ¡Hello! ¡Ah! ¡Hola! ¿Spooky? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Room 0. ¡Qué fea tu casa! ¿Ehh? ¿Sabes mucho? ¡Mmm! Ok. ¡Qué intro más rápida! ¿Y qué le pasó a la música? ¿Estaba bien bonita la música? Tenemos vida y aparentemente son mil cuartos. Con E. Ok, con E. Vamos tranquilito. Se supone que es de terror. Se supone. Pero yo no le veo ideas de terror. Mira qué bonito. Esta habitación se ve más terrorífica. Olvidalo, olvídalo. Vámonos, vámonos, vámonos. No nos vamos a quedar ahí ni cagando. Pues el juego está bastante sencillito. O sea, no hay ningún problema. Estamos en la habitación. ¡Uy! En la habitación 8. ¿No podemos dormir? ¿No podemos dormir? Ok, perfecto. No podemos dormir. ¡Hala! No, esto está bueno. Nada más unas cortinas aquí. Y cuarto de hotel. No, sí. Ay, güey. No. Mejor seguimos. Seguimos. No nos atrasemos con nada en este mundo. Ay, güey. Me revolví. ¿Qué pedo? Me disloqué la nuca. O sea, eso no debería dar miedo, pero me dio miedo. Y ni siquiera sé por qué. Solo fue un sustito. Un sustito feo. Un sustito torpe. Vamos a desfilarse. Un sustito torpe. No volverá a pasar. ¿Y qué es esto? Básicamente alguien ha estado aquí mucho tiempo. Y que al inicio se ve bonito y todo el rollo. Pero luego te das cuenta que no es como lo que te cuenta. Y justamente es lo que nos hizo Spooky. Esos ruiditos que escuchamos, lo mejor es seguir adelante. No voltear hacia atrás y solo seguir hacia adelante. ¡Ay! Solo seguir hacia adelante. Solo seguir hacia adelante. Solo seguir hacia adelante. Solo seguir hacia adelante. Perdón. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Porque yo también. Y eso no es bueno escucharlo. Así que camina, 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 camina. No, no quiero voltear atrás. Es capaz si hay alguien que me quiere chupar la narga. No, no, no. Gracias, gracias. Adiós, adiós, adiós. Cuídate. Cuídate, 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 cuídate. Adiós. Vámonos, 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 vámonos. Soy Ruperto y voy caminando por todas las habitaciones de esta casa. No hay ninguna notita ahí, ¿verdad? No. Vamos a continuar porque... ¡Ay! La única forma... ¡Ah! Eso sí, es mi miedo. La única forma de que puedo disminuir este temor es literalmente hablando por eso. Me están escuchando hablar un chingo madral. Es bueno para todos. Es bueno para ustedes y es bueno para mí. ¿Por qué? Porque así no sentimos el miedo latente que hay en estas habitaciones. ¿Nos van a secretar? Ok, no, no saltó nada. Perfecto. Al 41, tampoco viene nada. Perfecto. Están... 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 Están las habitaciones son las mejores. Dice, I know something is follow me. Básicamente que el güey piensa que... Eh... Julián. Vamos a poner Julián al otro güey. Yo soy Ruperto. Eh... Julián. Eh... ¿Cómo se llama? Cree que alguien lo está siguiendo. Pero también siente que está repitiendo las mismas habitaciones. Que... Pues no está del todo mal porque la verdad sí se siente. Y también sentimos que alguien nos está persiguiendo porque hay momentos en los que... Hay una música del demonio que dice... Y uno como que... Y pues queremos correr, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Así de simple. Este juego se pasa muy rápido. ¡Oh! Nivel 50. ¿Tan rápido? Nivel 50 y apenas 7 minutos. Ok. Mira. Hicimos un record mundial prácticamente. Un record Guinness por favor. Aquí. Aquí un record Guinness. Listo. Perfecto. In your step. Ah, mira. Ink. ¿Qué es esto? Ah, ok. Guardamos en la habitación 50, chicos. Vamos a llegar a la habitación 100 y los dejamos por aquí. Sí, porque serían como, entre comillas, capítulos, 10 capítulos. Claro. Está que siempre y cuando nos persiga algo realmente aterrador. Ah, down. Down. ¿Estamos bajando? O sea, literalmente son 50 habitaciones en su maldita castilla. ¿Y todavía nos pide bajar más? Eh, de la ñonga. No, eso parece Resident Evil, güey, ¿no? Las animaciones de las puertas se continuan en chinguitas. Vamos, vamos, vamos. Esa música, esa música significa que estamos progresando muy rápido. Está bien, está bien. Porque así no perdemos el tiempo. No dejamos que nadie nos persiga. Oh, qué buena rola, chicos. Locked. Ok. Mientras nadie nos persiga, todo bien. ¿Qué? Se supone que nos debe perseguir algo. Ay, güey, pedazo. Es que vi un flashazo. Y no hay nada ahí que le hace flashazos. Y por eso me sacó el pedo de mi vida. Ok, vamos por aquí. Oh, qué buena. Se me estaba bloqueada. ¿Estaba bloqueada? Maybe I should look around first. Oh, true. Dice Spur... No, ¿qué es eso? No, no, no. Me voy a la perga, no. Ah, Dios, cuídate. ¡Eh! ¡Quítate, güey, de la chingada que me siga algo! Algo me está siguiendo atrás. Algo me está siguiendo atrás. Y no quiero ver qué es. Lo quiero comprobar. Vámonos. ¿Qué haces? Subnormal. Correle, 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 correle. Esa madre nos viene siguiendo. Pero lo que no sabe es que nosotros somos espirroneros de nacimiento. En Minecraft me hice el espirron más corto de mi vida. Unos 100 días de Minecraft. Así que eso lo podemos hacer rápido. Aquí no creo que me parezca ningún jumpscare. Así que... Ni un jumpscare. Jumpscare. Oye, neta, si esa madre puede levitar y pasa por aquí, me corto un huevo, ¿eh? Me corto un huevo aquí. Pero no es justo. No es justo que pueda levitar y yo no. Vámonos en chinguisa. Sé que a veces puede estar girando muy cabrón el mouse. ¿I found qué? Luego lo leo. Vámonos. Luego lo leo. Cuando le dite lo leo. Oh, Finals of Freddy's. Lo voy a leer. No quiero escuchar nada. ¿Qué dice? I don't think it's... No, lo voy a leer ahorita. O sea, ha de seguirme. Para eso está. Para tocar las narices, digo. Ah, perro. Tuvimos suerte. Hijo de la chingota. Me tragué mi grito. Me tragué mi grito. Como... Como... Como no tiene ni idea. Creo que es esa bloqueada. Estamos en una suerte. Hijo de su... Era de esperarse. Era de esperarse. Vamos a caminar un rantito. Vamos tranquilitos. No viene nada. Nada te persigue. Esta rola es la que me gusta. Aquí sí o sí me va a aparecer algo. Ah. Pollo. Oh. Parece el cielo esto, hermano. No me... No te distraigas. FrankGamer. Concéntrate. Te está persiguiendo un cabrón. Un cabrón. Esa no me espantó. Esa no me espantó. No, gracias. No, no, no. No me voy a entretener con eso. Me viene persiguiendo un cabrón verde. No, gracias. 95. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, eh. Vamos bien. Sin un sustito. Tranquilitos. Listo. Un gatito. Un gatito. Hola, gatito. ¿Cómo estás, gatito? ¿Me recuerda a mi hijo? A ver. A ver. Coño. I don't know how much longer I can go. I haven't seen any of my British notes. So that means either I'm getting somewhere or someone is taking them. Te puedo confirmar, Julián, que yo, Robacto, estoy siendo testigo de que tus notas las estás dejando. Te las ha robado. Y segundo, que estás avanzando. Estás progresando. Qué rico. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado. Espero que les haya contenido. Y si es así, dejen aquí a visito su botón de me gusta para que sigamos jugando esto. Porque la neta, pues, son mil habitaciones. En cada episodio vamos a avanzar 100, 150, incluso hasta 200 habitaciones. Claro, si todas las habitaciones son de que, ah, no hay nada, eso, aquello. Pues obviamente te las voy a ir cortando para que no te aburras de esta madre, ¿no? Porque la neta, así al inicio son 100 habitaciones. Y en 100 habitaciones pasaron un que otro sustito ahí, chiquitito. Como, ah, nada. He jugado a OLDLESS, no me asusta esto. Sin más, suscríbanse. Like, comenten. Y compartan, compartir. Y eres muy buena para la salud, es muy buena para el alma. La purifica y no la envenena como el alcohol. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.